En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. Deputa, Mercedes. También han salido cinco adulteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ellas, para que los maridos si quieren se enteren, y si no, pues no. Monja, no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a aprobar de mar y macho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres, te quedas. O si quieres, te vas. ¿Qué quieres? Yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Bueno, lo primero que quiero deciros es que como ya conocéis mis ideas, la muchacha me la quedo para mí sola. Y que sea alcalde, que todos somos contingentes, pero tú eres necesario. ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva! Bueno, falta una cosa. En cuanto a los elegidos para el orden público, tiene que deciros algo el cabo Gutiérrez. ¡Viva el cabo santo! ¡Viva! Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos Fermín. El Guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el Guardia Fermín. ¡Fermín! 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 ¡Fermín!